Las mentiras sobre las vacunas del COVID generan miedo, generan incertidumbre, generan también que muchísima gente no vaya a vacunarse. Ante todos estos bulos, profesionales de la salud han creado una alianza contra los bulos sobre la vacuna COVID-19. Sobre esta alianza y sobre los bulos vamos a hablar con el pediatra, el doctor Héctor Climén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Un placer volverte a saludar. Hola, Rubén. Siempre es un placer estar aquí contigo. Háblanos de qué es esta alianza y por qué se ha creado. Muy bien. Esta alianza parte de la necesidad de combatir uno de los mayores riesgos que hay hoy en día con las redes sociales y con la democratización de la información, que es el tema de los bulos. Porque como muy bien has dicho, estos bulos al final son extremadamente nocivos, casi tan nocivos como el mismo COVID. Pues derivan en menores tasas de cobertura vacunal, lo cual deriva en mayores ingresos o ingresos que podríamos haber evitado. Y estos ingresos se traducen también en muertes. Por tanto, es importantísimo combatir esta nueva enfermedad o esta nueva pandemia, la que podríamos llamar infoxicación, la intoxicación de información especialmente falsa. ¿Quién forma esa alianza? ¿Quiénes son estos profesionales que han decidido reunirse para formarla? Perfecto. De momento somos nueve sociedades de profesionales sanitarios, entre las cuales incluimos la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, la Asociación Española de Vacunología, Salud Sin Bulos, que es una plataforma precisamente hecha de profesionales de la salud para combatir todos los bulos respecto a la salud, la Fundación Fisavio, el Instituto Balmis de Vacunas, Farmacéuticos, Escuela de Pacientes y Asociación de Enfermería Comunitaria, y a la que yo represento, que es la Asociación Española de Pediatría de Extrahospitalaria y Atención Primaria. Estas nueve sociedades, y estamos a la espera de ver si hay alguna más que se suma a nosotros, estamos trabajando de forma voluntaria para organizarnos de una forma coordinada para poder combatir todos estos bulos y toda esta intoxicación informática que hay hoy en día. Porque toda esta amenaza requiere actualmente de una acción conjunta. Destacar que todos estos profesionales lo hacen de forma altruista y utilizando parte de su tiempo libre, esto, por supuesto, es una alianza y es una iniciativa sin ánimo de lucro. ¿Cómo vais a trabajar? ¿Cómo se va a luchar contra esos bulos? Perfecto. De momento tenemos diferentes iniciativas ya puestas en marcha. Nuestra idea es pasar infografía, difundir por las redes sociales, siempre con la fuente de información bibliográfica accesible para que cualquier persona la pueda consultar, y entre otros proyectos como, por ejemplo, la realización de webinars. Tenemos ya una para la semana que viene, que al final de esta entrevista, si quieres, promocionaremos un poco, pero será el miércoles que viene, el 21 de abril, de forma gratuita, a las 6 de la tarde. Cualquier persona podrá acceder a este webinar. Supongo que será poniendo algún enlace, ¿no? Y se accederá. Exacto. Pondremos los enlaces en todas las redes sociales para poder acceder a ellas. Vale, creo que tenemos la fotografía con el enlace. Lo volvemos a recordar a final del entrevista. Aquí es, ¿verdad? Genial. Este es, exacto. Esto será. Aquí vemos que tendremos ponentes de altísimo nivel, como es el caso de Luis Ignacio Martínez, como es Carlos Mateos, como es Inmaculada Cuesta, como ponentes ya con una gran trascendencia mediática, como José Antonio Forcada, Joan Carles Martz y, por supuesto, Nati Caldente, ponentes de primerísimo nivel a nivel de sanidad en el Estado español. Héctor, ¿cómo se lucha? Porque, a ver, hoy en día las redes sociales tienen una gran importancia, pero son también un gran peligro. Claro. Cualquier persona escribe una cosa y enseguida llega a cualquier parte del mundo y nadie la contrasta. Ese es el problema de los bulos, que luego nos lo creemos sin contrastar, ¿no? Exacto. Yo tengo la percepción, especialmente por las generaciones más jóvenes, que cada vez la gente se empieza a dar más cuenta de esto, ¿no? De hecho, pasas cualquier cartel de estos de los Whatsapps a gente así más joven y dices, bueno, es más escéptica, ¿no? Ya como que ya se va dando cuenta, ¿no? Porque esos carteles los puede haber hecho cualquier persona, ¿no? Y hoy en día, como hemos dicho, la democratización de la información es muy buena, muy positiva, pero tiene una parte negativa, ¿no? Y la parte negativa es que cualquiera, por el motivo que sea, pues puede enviar información falsa, a veces incluso sin ser consciente de que está enviando información falsa. De hecho, en un estudio muy interesante que leí, demostraba que los bulos, la información falsa, se transmitía por las redes cinco veces más rápido que la información verdadera, ¿no? Eso es porque los bulos normalmente son más morbosos, ¿no? Tienen más chicha, ¿no? Entonces, como que se difunden más rápidamente que la propia verdad. Y es tristísimo, es terrible, porque difundimos más rápido la mentira que la verdad. Héctor, esos bulos hacen que la gente, pues, se lo piense antes de vacunarse o que decida directamente no vacunarse. Pero eso es perjudicial no solo para la persona que ha decidido no vacunarse, sino pone en riesgo al resto de la población. Sí, eso es uno de nuestros principios, ¿no? Uno de nuestros principios es recordar que cuando me estoy vacunando, me estoy protegiendo a mí, pero que la vacunación no es una cuestión individual. Cuando yo me vacuno, sea de la enfermedad que sea, no es necesario que sea el COVID, estoy protegiendo a los demás, no solo a mí mismo, sino también a los demás. Eso es lo que es la famosa cobertura de grupo, ¿no? La famosa cobertura de grupo que se habla, que se pone el umbral en el 70%, ¿no? Y cuando lleguemos por fin a ese 70% de gente cubierta, pues, probablemente consigamos contener o controlar la enfermedad. Por supuestísimo, el COVID ha llegado muy probablemente para quedarse. Pero aquí de lo que hablamos son de las temidas olas y de lo que es el colapso del sistema sanitario, ¿no? Eso es lo que queremos prevenir. En el momento que podamos evitar estas olas, podremos volver a la normalidad. No sé cuál es la intencionalidad de la gente que escribe los bulos, pero a veces se consigue. A veces hay algunos bulos. A mí el del microchip, yo no sé si pensar que estamos en una película de ciencia ficción, pero que te vayan a meter un microchip a través de una vacuna, pues lo veo un poco raro, ¿no? Pero ¿qué otros bulos has escuchado tú? Sí, de hecho, este y otros temas como el hecho de si la vacuna está hecha con fetos muertos o otro tipo de bulos de esta índole, serán tratados precisamente en esta webinar, ¿no? En esta webinar que hablamos del miércoles que viene, trataremos muchos de estos bulos de los más famosos que hay, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta gente? Pues yo mismo me lo he planteado muchísimas veces, ¿no? Y hay estudios al respecto, ¿no? Hay estudios sociológicos y psicológicos. Por desgracia, no hay un único motivo que impulsa a alguien a crear bulos. Ojalá, porque si hubiera un único motivo, pues combatiríamos ese motivo. Puede ser desde intereses personales, incluso políticos, hasta simple y llanamente que el hecho de una creencia instaura una seguridad, ¿no? Porque lo que se desconoce da inseguridad. El ser humano siempre ha buscado explicaciones para lo que desconoce, ¿no? En ocasiones muy sencillas porque no había aún tecnología para poder demostrarlo, ¿no? El sol gira alrededor de la tierra porque va a lomos de un caballo o un carro, ¿no? Porque si no sé la explicación, me da incertidumbre, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimientos médicos, evidentemente. Un profesional de la salud, evidentemente, tiene altos niveles, pero una persona que no lo es no tiene por qué tenerlos ni los ha estudiado. Y a veces caemos en ese buscar una explicación que sea fácil, que pueda entender, que sea rápida. Además, hay otros motivos, como que me da la sensación de control. Además, me da la sensación de pertenecer a un grupo, ¿no? Llamo borregos a los demás y yo me siento especial, ¿no? Porque yo controlo mi vida. Los demás se creen esas tonterías y yo soy el listo. Yo soy el listo que sé que todo es una conspiración o que todo es una parafernalia, ¿no? Yo soy el que me salgo de Matrix, ¿no? Y al final no lleva de ser el sentirse especial, ¿no? Y el sentir que tienes poder sobre lo que puedes controlar tu vida. Cosa que, por desgracia, no es así, ya que la vida es caos y solo existe la ilusión de control, ¿no? Entonces, hay muchos motivos y esto hace que sea extremadamente difícil combatir los bulos. Pero bueno, desde nuestra asociación vamos a intentar luchar al máximo posible desde esta alianza para poder combatirlos, ¿no? De una forma sencilla, agradable y que se difunda lo más posible. Héctor, lo que sí que entenderás es el miedo que podamos tener los simples mortales de cara a las vacunas. Porque yo no sé si es falta de información, exceso de información, las noticias en los informativos, ahora la Janssen no, ahora la Janssen sí. Bueno, hablemos antes de esta tabla, antes de centrar nuestros miedos. Porque en esta tabla el miedo a los trombos se demuestra que es menor a través de una vacuna que de otros factores, ¿no? Exacto. No solo menor, sino mucho menor. Ahora mismo me gusta muchísimo que pongáis esta tabla porque realmente es el mayor miedo. Por supuestísimo, empatizo con la gente de a pie, incluso los profesionales. Entonces, evidentemente, yo me pondría a AstraZeneca ahora mismo con la información que tengo. Pero, evidentemente, pues genera miedo, ¿no? Porque la vacuna es algo que controlas, ¿no? El COVID no es algo que controlas. Pero la incidencia, la incidencia que se estima actualmente, pues para ir a números reales, el 31 de marzo en el Reino Unido de 20,2 millones de dosis administradas hubo 79 casos confirmados. Es una incidencia de 4 casos por cada millón de habitantes. Es decir, como bien pone ahí, un 0,004%. La incidencia en la población general al año es de 500 a 3.000 casos de primeros episodios, no episodios en general, sino primeros episodios de trombosis venosa profunda por cada millón de habitantes. No 4, 500 a 3.000. Esa es la incidencia general de la población general. Pero es que luego si vamos a otros fármacos, ¿no? Como tenemos aquí el Bercontropil, que es la pastilla anticonceptiva, ¿no? Hay muchos medicamentos que aumentan la trombosis, pero pongamos este caso que es el más ilustrativo, ¿no? Pues producen, como aquí vemos, de 500 a 1.200 casos por cada millón de mujeres tratadas al año con anticonceptivos orales, ¿no? Una medicación además que, salvo en algunos casos que es terapéutica, pues podría ser más evitable, ¿no? Y nadie se plantea no tomarse anticonceptivos, ¿no? Como bien nos dice la doctora Ángeles Blanco, internista del Hospital Universitario Reina Sofía de aquí de España, por cada 100.000 mujeres que toman anticonceptivos al año, tenemos una potencial muerte por trombombolismo pulmonar. Una potencial muerte. Pero claro, esto ahora mismo no está de moda, ¿no? Ahora mismo lo que está de moda es la vacuna del COVID y solo que haya un caso, solo que haya una muerte, solo que haya un problema, pues pum, enseguida se mediatiza mucho y sale mucho, ¿no? Tenemos otros factores clarísimos que vemos aquí, ¿no? Como es el tema del tabaco. Y el tabaco no solo es el fumador, el fumador pasivo. Pero es que la polución ambiental también aumenta los trombos. La obesidad también aumenta los trombos. Y por supuesto, lo que más aumenta los trombos, que tiene una hipercoagulabilidad demostrada, es la misma infección por COVID. La infección por COVID grave, en las UCIs, hasta un 26% de los pacientes tienen trombos. Hasta un 26% de los pacientes, uno de cada cuatro pacientes en la UCI por COVID, tiene trombos. Esto significa, esto es en lo que se basa la Agencia Europea del Medicamento, cuando dice que los beneficios superan a los riesgos. Porque, según un estudio de la misma Universidad de Cambridge, por cada paciente que podamos tener con trombos por la vacuna, evitamos centenares, si no miles, dependiendo del momento epidemiológico que estemos, dependiendo del riesgo que haya en ese momento de transmisión de COVID, ingresos en la UCI. Es decir, prevenimos decenas, si no centenares, de trombosis. Por cada trombosis que tenemos por la vacuna, ¿no? Entonces, claro, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de beneficio-riesgo, ¿no? Por supuestísimo tiene riesgo, pero toda medicación tiene riesgo. Yo siempre digo a mis pacientes que no lean los prospectos. No por nada, se pueden leer, ¿eh? Están ahí, se pueden leer. Me dan un poco de miedo, ¿eh? Si tienes el prospecto, no te tomas ni un paracetamol. O sea, todos los medicamentos tienen sus riesgos. Eso es así, pero lo que hay que ver es si estos riesgos superan a los beneficios, ¿no? Claro, pero Héctor, entenderás que, por ejemplo, yo tengo miedo de ser ese uno del tanto por cien que le toque el trombo, ¿no? Sí, 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 sí. Y si me toca a mí, ¿no? Eso lo entiendo a la perfección, porque desde luego a quien le toca, pues es una auténtica desgracia y es otra víctima terrible de esta nefasta pandemia, ¿no? Y ojalá fueran cero, ¿no? Pero al final hay que verlo con retrospectiva y hay que tener en cuenta que hay que tener más miedo o ya por números, por estadística. Yo tendría muchísimo más miedo de coger el COVID, muchísimo más miedo porque sé que con el COVID sí que voy a tener esa enfermedad o de transmitir el COVID a familiares míos queridos o familiares porque hay gente que puede decir, bueno, yo soy joven y el COVID a la gente joven, pues, ojo, que casos de gente joven y con trombombolismo ha habido y casos de gente joven en la UCI ha habido. Pero bueno, la gente joven, pues, tiene un poquito esa sensación de aura de protección, ¿no? Especialmente la gente veinteñera, ¿no? Pero bueno, eso no significa que no pueda pasarlo a sus padres, a sus abuelos, los cuales tienen un altísimo riesgo, como hemos dicho en entrevistas previas, tanto de UCI como de trombombolismo. Muchísimo, 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 muchísimo más alto que el que pueda tener un individuo cuando se pone esta vacuna. Bueno, pues, yo sigo con un poco de miedo, pero sé que me la voy a poner, sé que me la voy a poner porque es necesaria, como tú has dicho. Pero a mí me gustaría que me explicaras qué es un trombo. Que nos dejaras claro porque, claro, estamos escuchando la palabra trombo, 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 qué es lo que pasa, la gente muere, mueren si tienes un trombo, ¿cuál es un poco el tratamiento y qué es un trombo? Vale, muy bien. A ver, un trombo, básicamente, yo soy una bolsa de líquido, ¿no? Soy una bolsa de líquido. La vida, como se forma en el mar, pues al final lo que somos, somos una bolsa de agua salada, ¿no? Formada en el mar, que hemos salido a la superficie, ¿no? De la tierra. Entonces tengo un sistema que evite que el líquido salga que se llama piel, ¿no? La piel es una barrera con la cual mi agua, que forma un 65% de mi cuerpo aproximadamente, se quede dentro de mi cuerpo. Esta agua especialmente es importante en mi sistema de cañerías, que llamaremos sangre, ¿no? En las venas y en las arterias que transportan la sangre. ¿La sangre en qué sirve? Pues la sangre sirve para llevar lo bueno a las células de mi cuerpo para que puedan vivir y quitarles lo malo. Ya está. Es un sistema de cañerías, como la cañería de agua potable que me entra en casa y la cañería de aguas residuales que sale de mi casa. Ya está. ¿Qué es un trombo? Un trombo es que imaginemos que esta agua de mi casa tuviera un sistema para que cuando hacemos un agujero en la cañería, éste se reparase. Que eso es lo que llamamos la coagulación. Es la costra que me sale cuando me hago una herida. Esa costra lo que es es un tapón para que no siga saliendo la sangre, porque si no es con una heridita, saldría sangre hasta que me desangraría. Es un sistema que impide que me desangre. Pero claro, este sistema pues no es perfecto. Nada es perfecto en esta vida, ¿no? Y a veces pues falla. Y puede fallar o bien por defecto, que entonces tendríamos sangrados, o bien por exceso, que entonces se forma esta costra, esta misma costra de la herida, pero dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa si se forma esta costra? Pues que atasca estas cañerías. Y si me atasca una cañería, que eso es lo que es el trambo, eso lo llamamos infarto. Infarto la gente enseguida piensa en corazón, pero no tiene por qué ser del corazón. Un infarto solo significa que la sangre, mi cañería, se ha obstruido y todo lo que va después de esa obstrucción no llega a sangre. Y como no llega a sangre, pues las células caídas pues se mueren, porque ni tienen lo que necesitan para vivir, ni se pueden deshacer de sus desechos. Normalmente el famoso eteo es el corazón, pero puede pasar en el cerebro y se llama ictus, puede pasar un infarto de pulmón, un infarto en las piernas, puede pasar un infarto en cualquier localización del cuerpo. ¿Tiene solución un trombo o...? Sí, perfecto. Sí, como... No, no, a ver, eh. Pero lo haces muy rápido. Si tienes solución, de qué decir que si tienes la posibilidad o la desgracia de que puedas coger el trombo por la vacuna, pues que tengas solución también rápida, ¿no? A ver, sí, sí con un pero siempre. Evidentemente hay casos que, o bien porque no se cogen a tiempo, o bien porque son extremadamente graves, pues no se llega a solucionar, pero sí, sí, hay fármacos y medidas físicas o intervenciones para retirar estos trombos, ¿no? Entonces, sí, sí, evidentemente ya insisto en que hay casos y casos, cada caso es un mundo, y a veces, pues, si es muy grande el trombo o si se ha impactado en un sitio muy vital o si no hemos llegado a tiempo, pues, bueno, puede ser que esa persona, por desgracia, o fallezga o tenga una repercusión funcional. Pero si se llega a tiempo y por lo general, sí, hay tratamiento para los trombos. Bueno, yo creo que las cosas nos han quedado bastante claras, Héctor. Yo creo que tenemos que estar tranquilos, nos tenemos que vacunar, yo lo voy a hacer, y espero que cuanto antes mejor, ya no por mí, sino por todos, porque yo creo que es por todos en general, así que no tengamos miedo, respeto, sí, pero no tengamos miedo y hay que vacunarse. Todas estas dudas sobre los bulos, sobre las mentiras, las podremos resolver en este webinar que tendrá lugar el día 21. ¿A qué hora nos lo vuelves a recordar? A las 6 de la tarde, pasaremos el enlace por las redes sociales, en mi caso, en las redes sociales estoy como hablando con el pediatra, por si se quiere clicar el enlace directamente de ahí. Y ese es, magnífico. Y importante, en esta webinar, que durará hora y media, se va a tratar precisamente de todos estos temas, componentes de primer nivel, es importantísimo, porque van a dar una información buenísima para resolver todas estas dudas que hay, ¿no? Bueno, Héctor, como siempre, muchas gracias por estar aquí, por decirnos las cosas claras, como tienen que ser, y con la información veraz, sin bulos. ¿Nos vemos pronto, Héctor? Claro que sí, Rubén. Siempre estoy aquí cuando me necesites. Un placer, como siempre. Bueno, y ustedes que están en casa, muchas gracias por estar un día más con nosotros y de verdad, no tengan miedo. Hay que vacunarse por ustedes y por todos, porque al final eso es importante para todos que luchemos juntos contra el COVID.